Amo los talleres. Amo tomar talleres. Me parece que es el espacio más rico que existe. El concurso a mí me da una manera fácil de dar por terminado lo que escribí. No pasó nada con mi novela en ese concurso, pero tuve la satisfacción de que, pasado eso, cuando volví a leer la novela dije, ok, tengo una novela breve escrita. A veces es un oficio o un ejercicio tan solitario escribir que juntarse con otros a leer me parecía hermoso. Y me parecía un hallazgo. Hay algo de la literatura que es una distancia entre el escritor y el lector en la cual el escritor termina como a salvo porque nunca está cuando el lector lee y recibe el texto. Y, en este sentido, ir a un ciclo de lectura es dar esa pelea, digamos. Cuando yo estudié en la universidad, la verdad que allá no existe. No existía el taller. Los escritores querían talleres en su casa. Y cuando yo llegué aquí me parecía como medio raro, ¿no? Cómo se aprenderá a escribir. Lamentablemente un escritor a veces, salvo que tengas como una seguridad impresionante, depende de la mirada de los otros. De que alguien te legitime como escritor y que esa obra vale para alguien, para algún lector. Pero ese pasar, ese primer pudor, la primera barrera de lo que tenés escrito y que le gustan a tus amigos, al leerlo con gente desconocida y con una capacidad crítica, es como la primera instancia que está bueno superar. Y para mí fue como una puerta para conocer a otros autores, si bien yo ya había tenido una experiencia anterior de lectura. Y ya conocí un ámbito del cual me gustaba formar parte, ese ámbito de lectura. El taller gestó mi producción más importante ahora, ¿no? Por la que peleo, digamos. En ese taller surgió Twitch desde Isla de Solación, que fue el que presenté y salió seleccionado. Entonces dije, bueno, Aida en algún punto me está marcando un camino. Ese es el método, que así se construye el conocimiento, un texto. No me imaginaría en este momento escribiendo sola, encriptada y demás. Para mí la palabra de mis compañeros es fundamental para mi trabajo.